Cafés Musetti te invita a recordar las novedades de algunos productos ilicitanos en los últimos años. El Camp de Elche ha dado muchas alegrías a lo largo de los últimos años, se lo hemos ido contando aquí, cada día. Con los productos típicos del Camp de Elche, como es el melón del carrizal, los dátiles de palmera sin vitro y la granada mollar de Ilche, nuestra ciudad ha hecho historia. El 5 de septiembre de 2008, los agricultores ilicitanos luchaban por la denominación de origen del melón de carrizal, el cual adquiere un sabor dulce gracias a la zona donde se cultiva, los carrizales. Unos años antes, en diciembre de 2005, también les informábamos sobre los dátiles, en concreto, sobre la comercialización de este producto procedente de palmera sin vitro. Esto supuso un paso adelante en innovación, éxito que comparte también con la granada ilicitana. En enero de 2016, Elche conseguía la denominación de origen de la granada mollar. La venta de miles de kilos de estos tres productos hicieron que Elche se expandiera a nivel agrícola y fuera conocida la cocina ilicitana tanto nacional como internacionalmente. Además, la prestigiosa y reconocida cocinera ilicitana Susi Díaz ha ayudado a fomentar la gastronomía para aumentar el turismo en la ciudad. En agosto de 2014, fue la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas patronales de ese año y en septiembre elegida para promocionar la gastronomía de la comunidad valenciana, lo que le dio la oportunidad para dar a conocer más productos de Elche. www.musetticafé.es www.musetticafé.es